Colegio Americano de Guayaquil le da la más cordial bienvenida a nuestra segunda exposición virtual entre formas y colores, donde encontraremos tendencias desde el arte bizantino representado con mosaicos a partir de las cáscaras de huevo, hasta trabajos con tendencia impresionista basado en las obras de Vincent van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas, entre otros. Sin dejar de lado el arte pop revisando las obras de Andy Warhol, Jasper Young y Roy Linchester, además de las últimas tendencias del arte como son arte moderno, arte digital y postmodernismo. Todo esto necesario en el concepto como en la práctica del BEI. Trabajamos con una malla concatenada que va con el desarrollo de habilidades y destrezas desde el nivel inicial, pasando por la básica superior y el bachillerato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!